Disfruta la buena música, buena música con Víctor DJ Perdona mi curiosidad Pero quisiera conocer cada detalle de tu intimidad Si crees en el destino y cuáles son las cosas que te hacen reír Y que te hace llorar Perdona mi curiosidad No pienses que pretendo entrometerme en tu privacidad Recién nos conocemos pero me mata esta suerte de ansiedad En el día te pienso y las noches te sueño Y todo lo diera por ser tu dueño Háblame de ti, cuéntame quien eres Déjame saber de que manera te entretienes Que te hace feliz, quien te hizo sufrir Yo quiero saber de ti Cuéntame tus miedos, cuales son tus sueños Que tan importante es para ti Primero no me cuentes nada Todo me interesa si se trata de ti Perdona mi curiosidad Yo solo quiero conocerte más y más Perdona mi curiosidad Perdona mi curiosidad Antes de conocerte nunca había sentido esta necesidad De saber tanto de alguien Solo tú y esa manera de querer Lo han podido provocar Perdona mi curiosidad Pero si no te importa Dímelo ¿Qué piensas de la eternidad? ¿Te quieres solo agua? O tal vez un buen vino para cenar Si te gustan los libros Tu autor preferido Y si acaso quisieras casarte conmigo Háblame de ti, cuéntame quien eres Déjame saber de que manera te entretienes Que te hace feliz, quien te hizo sufrir Yo quiero saber de que manera te entretienes Cuéntame tus miedos ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué tan importante es para ti el dinero? No me cuentes nada Todo me interesa Si se trata de ti Perdona mi curiosidad Yo solo quiero conocerte más y más No sabes cuánto me duele Saber que no fuiste sincera Que al final no fuiste quien dijiste que eras Que no valió la pena Entregarte tanto amor Oh, no No sabes cuánto me cuesta Enterarme por lo casajeras Que a mis espaldas te burlaste de mi corazón Qué dolor y qué tristeza Saber que fuiste tú Quien rompió todas las promesas En esa historia tú serás Quien lleve el cargo de conciencia Que no me amaste de verdad Porque no fuiste sincera Y en cambio yo Te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me negaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas Sin intención En cambio tú apuntaste al corazón ¡Oh, no, 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 no! En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me negaste donde duele más A sangre fría y sin razón A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te hice mil heridas Sin intención En cambio tú no tuviste piedad En cambio tú apuntaste al corazón En cambio yo te di mi amor a manos llenas Te di mi vida y algo más Te di mi vida y algo más Y si algún día te hice llorar Nunca fue con la intención De lastimarte el corazón De lastimarte el corazón En cambio tú no tuviste piedad Me pegaste donde duele más Me pegaste donde duele más A sangre fría y sin razón Me lastimaste y me mataste la ilusión Tal vez yo te di mi vida y algo más Tal vez yo te hice mil heridas Sin intención En cambio tú apuntaste al corazón Ayer pensé Que moriría de amor Cuando te fuiste Cuando te fuiste Me equivoqué Yo siempre me equivoco No hago chiste Hoy desperdé Musicalizando tu recuerdo Hoy comprové Que cada año bisiestro de ti Me acuerdo Sigo vivo Ya comprové Que no me matan las traiciones Sigo vivo Sin odio Estoy viviendo Mis canciones Sigo vivo Sigo vivo Sigo 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 Ayer pensé Que moriría Que moriría de amor Sin más remedio Sin más remedio Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Ya comprové Que no me matan Las traiciones Las traiciones Sigo vivo Sigo vivo Estoy viviendo Estoy viviendo Mis canciones Sigo 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 No te vuelvas No te vuelvas a cruzar En mi camino Me das pena Y lástima De verte Suplicándome Suplicándome Que hoy Vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza Tienes Creo que tú Ni siquiera Te miraba Mucho menos Pedirte Que regreses No me vuelvas A decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí Que sé Tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sella De memoria Y ahora vete Que ya no quiero verte Víctor Repite Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste La vida Y aunque me cueste El llanto Yo te juro Que te tengo Que olvidar No me vuelvas A decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes Siempre Que me cuentas A mí Que sé Tu historia Si me buscas Es porque Te conviene Lo que digas Me lo sella De memoria Y ahora vete Que ya no puedo Vete Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste La vida Y aunque me cueste El llanto Yo te juro Que te tengo Que olvidar Ay amigo ¿Qué crees ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue La que tanto adoraba Un papel Me dejó En el muro Y una foto Tirada en la cama Yo estaba Colgada De un hombre Y sin duda Con él Me engañaba Levanté Rebloroso El papel Y leí Cuatro o cinco Reblores Pero el llanto Cubrió Mis pupilas Y lloré Como lloran Los hombres Yo no sé Que le debo A la brisa Que me pagan Con puras Traiciones Ella dice Que dejó La foto Para que mis ojos No vieran De cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di Pobreza Pobreza Música Música Que palabras Tan crueles Leí Que manera De echarme Al olvido Que se acabe Esta vida Infeliz Música Y que vengan Las copas De vino Que abagan En el mundo Sin mí Y yo vago En el fondo Del vicio Ella dice Que dejó La foto Para que mis ojos Lo dieran De cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di Pobreza Música Yo creí que por nada Del mundo Me ibas a cambiar Por supuesto Tenías mi confianza Y respeto Hacia ti Música Que te hice Esa idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido Que tu hipocresía No tiene Perdón Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió Para olvidarte Vas a ver Que después de darte Tanto amor Voy a odiarte Me faltaste El respeto Con todo el amor Que te di Y mi corazón Enamorado Exigui la igualdad Que esperabas Para darte Para darte el lujo De pisotearme La verdad Es que conmigo Nunca Vuelvas a contar Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió Para olvidarte Vas a ver Que después de darte Tanto amor Voy a odiarte Hasta donde querías llegar Allá tu que no ves Donde estas Sin respeto Y sin amor No te vayas de mi lado Mi dulce amor Toma mis manos Caminemos Caminemos siempre juntos Si tú no estás aquí No soy feliz Y lloro Ay amor 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 Me enamoré de ti Por ser así Con ese corazón Que tienes tú De oro De oro No te vayas de mi lado Nunca Nunca Amor mío Que te extraño Necesito 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 tus caricias Y los besos Que nos damos Ay amor 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 No puedo ya vivir Sin tu calor Si tú no estás aquí No soy feliz Y lloro Ay amor 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 Me enamoré de ti Por ser así Con ese corazón Que tienes tú De oro Ay amor Amor Mira tomando mujer Por tu querer Borracho Y apasionado Tomás por tu amor Mira tomando mi piel Y llorando de sentimiento Por este dolor Tú Solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo Mi llanto De mi desencanto Y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Y con obstinación Y por quererte olvidar Y por quererte olvidar Me he dado a la borrachera Y a la perdición Tú Tú Solo tú Has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo Mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desesperación Mi llanto Y los bandidos Vivo Apenas Pero aquí estoy Víctor 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 Llorando Por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo Se derrubó Que triste Que triste Me siento Y este adiós Cómo duele Se me fue Se me fue Mi amor Se fue Y me partió Mi corazón En dos Hoy siento Que mi vida Ya se Terminó Aquí estoy Solo Y triste Con su adiós Se me fue Mi amor Se fue Y me partió Mi corazón En dos Hoy siento Que mi vida Ya se Terminó Aquí estoy Solo Y triste Con su adiós Mi amor Mi más grande Amor Se fue Y me dejó Vacío El corazón Estoy a punto De morirme Del dolor Dios mío Dios mío Fuerzas Por favor Solo Te Mi amor Vienen Del norte Y son Cachaqueos De primer nivel Chili Gilberto Y los Bandidos Hablarme cancha Que quiero Entre la raza Cantar Como se canta Allá por Mi región Traigo La fama De bronco Y mujeriego Y yo nunca Lo niego Es que tienen La razón En los Amores Soy bien Correspondido En eso Si les digo No hay nadie Como yo Soy el azote De todos Los bandidos Y para mis Amigos Soy puro Corazón Yo soy Norteño Yo soy Norteño Soy Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra en su valor Estos Estos poblados Con aires De valientes Que tenga bien presente Que soy hombre Tengan cuidado Que en diestros A muerte Para mi buena suerte No se lo que es Verde Adios palomas Me voy Ya me despido Les dejo mi cariño Les dejo mi canción Adios a todas No quieran ir conmigo No sigan mi camino Que no se a donde Yo soy Norteño Yo soy Norteño Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra en su valor Yo soy Norteño Yo soy Norteño Soy de esa tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestra en su valor Norteño Donde ha nacido Norteño Gracias por ver el video